Bienvenidos mis Champions a tu canal Stigma Beats Champions, ¿qué tal? En el primer video de la semana, atentos los hinchas de Alianza Lima porque conocerán qué jugadores se quedan y quiénes se van para la temporada 2023 Luego de haber realizado una brillante campaña en este 2022 la nueva misión de Alianza Lima es superar sus lorros en la próxima temporada y volver a tomar la gloria, por lo que se empieza a reforzar sus filas en este mercado de fichajes En el canal nos encargamos de investigar qué jugadores se quedarán y de las posibles salidas de otros finalizando el mes de diciembre Empezamos con el chaval, Benavente llegó como una de las más grandes promesas de Alianza Lima para la temporada 2022 Sin embargo, su lesión en el tobillo lo alejó de la cancha por buen tiempo En el club íntimo solo jugó 12 de 34 partidos a mitad de la temporada Los directivos quisieron renovarle por dos años más pero luego de su lesión las conversaciones quedaron paralizadas Lo cierto es que en ese lapso, Benavente dejó de ser considerado titular y no seguirá en el conjunto blanqueazul En medio de las celebraciones por el bicampeonato íntimo, se dio a conocer que Jordi Vilches firmó su renovación de contrato por dos temporadas más en Alianza Lima El defensor de 27 años llegó a Matute en el año 2021 Aldair Rodríguez es uno de los jugadores que también culmina su contrato con Alianza Lima El atacante se convirtió en pieza clave para el bicampeonato en este 2022 Aún no se tiene información sobre su futuro, por ello se esperan noticias a la brevedad A inicios de año, Alianza Lima confirmó la llegada del atacante Darlene Leighton Y firmó contrato hasta fines de año del 2024 Las intenciones del ecuatoriano es romperla en la siguiente temporada y no pasar inconvenientes como fue en el 2022 Pablo Lavandeira marcó el 2-0 a favor de Alianza Lima ante Melgar por la final de vuelta de la Liga 1 Bettson El jugador marcó lo que podría ser uno de los goles más importantes de su carrera y del club blanqueazul El nacionalizado peruano seguirá en el cuadro victoriano debido a que tiene contrato hasta el 2023 Y buscará el tricampeonato Además, peleará la tan ansiada Copa Libertadores Fernando Fara, una de las cabezas más importantes del fondo blanqueazul Conversó con DirecTV y anunció que Hernán Barcos es uno de los fijos de Alianza Lima para el 2023 El argentino se ha ganado el derecho de una posible renovación y la directiva ve esto con buenos ojos Jefferson Farfán afirmó que tiene intenciones de quedarse en el club Hasta se bajaría considerablemente el sueldo Pero la última palabra la tiene el fondo blanqueazul Finalmente, Jairo Concha tendría planes para partir al exterior el próximo año Bayón se quedará una temporada más en Alianza Lima Y bien Champions, hasta aquí llegó el video Espero que les haya gustado esta información Y si es así, déjamelo saber con tu buen like Nos vemos en el próximo video